Vamos a ver ahora la multiplicación o producto de fracciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para resolver el producto o la multiplicación de fracciones no importa qué denominadores tengan ni qué numeradores sean y se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. O sea que si yo tuviera A sobre B por C sobre D por E sobre F, tendría A por C por E sobre B por D por F. Eso lo tienen en el material que les hemos enviado en la parte de símbolos. Lo otro que es muy importante explicarle a los alumnos por su conveniencia es que antes de resolver una multiplicación, lo más conveniente es simplificar todo lo posible. Simplificar, para poder simplificar, lo que tenemos que simplificar son numeradores con denominadores. Estos pueden ser cualquier numerador con cualquier denominador. O sea, puede ser el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda o de la tercera y luego podemos volver a simplificar el resultado obtenido con otro valor. O sea, podemos ir haciendo sucesivas simplificaciones hasta llegar a tener fracciones irreducibles para multiplicar. Vamos a ir a los ejemplos. Vamos a tomar un primer ejemplo que es un cuarto por ocho quintos por cinco séptimos. Vamos a resolver primero este ejemplo sin simplificar para que se den una idea de lo que sería sin simplificar y eso que estos números son pequeños. Nos quedaría uno por ocho, ocho por cinco, cuarenta. Cuatro por cinco, veinte. Veinte por siete, ciento cuarenta. No simplifique nada, obtuve este resultado y ahora debo comenzar a simplificar este resultado. Supongamos que yo digo, ah, bueno, como los dos terminan en cero, los puedo dividir por diez. Acá me quedaría cuatro y acá me quedaría catorce. Y luego el cuatro y el catorce los puedo dividir por dos. Me quedaría dos y acá me quedaría seis. Por ende, el resultado sería dos séptimos. Si bien no simplifiqué antes de resolver, no eran números tan grandes ni resultados tan grandes y pude simplificar con facilidad al terminar. Vamos a tomar otro ejemplo, un segundo ejemplo, para ver, y en este caso sí vamos a notar que sería muy importante simplificar primero. Fíjense en este ejemplo. Tendríamos que hacer cuarenta por cinco por seis. O sea, cuarenta por cinco nos daría doscientos. Y doscientos por seis, mil doscientos. Y luego nos quedaría abajo tres por doce, treinta y seis. Y treinta y seis por veinticinco sería un número muy grande. Entonces después nos quedaría para simplificar mil doscientos con eso de los resultados. Por lo tanto, vamos a simplificar antes de resolver. Me fijo y digo, bueno, a ver, cuarenta. ¿Con quién lo puedo simplificar? Yo sé que el cuarenta es múltiplo de dos porque termina en cero. Es múltiplo de cuatro porque cuarenta es cuatro por dos. Y bueno, y en eso tenemos que dejarle a los alumnos elegir la manera de simplificar que quieran. Hay alumnos que saben más la tabla, por ejemplo, del cinco y dicen, ah, bueno, prefiero simplificar el cuarenta con el veinticinco. Otro que dice voy a simplificarlo con el doce. Siempre que sea un numerador con un denominador es correcto. Vamos a tomar una posibilidad. Vamos a decir, voy a dividir el cuarenta con el veinticinco. Y ambos los voy a dividir por cinco. Acá me va a quedar un cinco y acá me va a quedar un ocho. Luego voy a decir, ahora voy a simplificar este cinco con este cinco. Luego, mirando, el alumno puede decir, ah, bueno, voy a simplificar el ocho con el doce. Y ambos los voy a dividir por cuatro. Entonces digo, dividido cuatro, acá me quedo dos. Acá me quedo tres. Y ahora pueden decir, voy a simplificar este tres con este seis. Y le va a quedar, dividido tres, acá queda uno y acá queda dos. ¿Hay algún otro numerador que yo pueda simplificar con algún denominador? Tengo numerador de dos y abajo tengo el denominador tres. Y el dos y el tres no se pueden simplificar. Entonces, ahora resuelvo y me quedo dos por uno, dos, por dos, cuatro, tres, por uno, tres, por uno, tres. Y fíjense que fácil lo resuelve habiendo simplificado. Vamos a tomar un tercer ejercicio. Y vamos a probar si el alumno simplificó una parte y se olvidó de simplificar otra. Supongamos que, claramente, aquel alumno dice, ah, voy a simplificar el cinco con el veinticinco. Y le quedó así. Y dice, voy a simplificar el cuatro con el seis. Me va a quedar dos. Y acá me va a quedar tres. Y luego dice, voy a simplificar el nueve con el tres. Y le queda uno y acá tres. Porque cada fracción en sí misma se puede simplificar. Bueno, en este caso simplificó todo. Le quedó tres por cinco, quince por tres, cuarenta y cinco. Y abajo le quedó uno por dos por uno, que es dos. Vamos a este último ejemplo. Supongamos que el alumno simplifica el cinco con el quince. Le queda uno y tres. Y luego simplifica el dieciséis del dieciocho. Y se da cuenta que el dieciséis es el doble de ocho. Y por lo tanto, escribe así. Y se queda hasta ahí. Y no se da cuenta de que puede simplificar este tres con este tres. Ahora dice dos por tres, seis por dos, doce. Y abajo le quedó uno por uno, uno por tres, tres. Cuando llega el resultado, se va a dar cuenta que el doce y el tres son múltiplos de tres. Y por ende los puede simplificar. Y acá le queda uno y acá cuatro. Es decir, que ya sea que simplifiquen, que simplifiquen todo, que simplifiquen una parte o no, siempre van a llegar al mismo resultado. Pero lo mejor, sobre todo para cuando después hagan ejercicios combinados, donde tengan una multiplicación y después el resultado de esa multiplicación tengan que sumarlo con algo, es aconsejarles que simplifiquen todo lo posible para trabajar con números más pequeños y que después no se les hagan y manejarles. Manejarles. Manejarles.